Bienvenidos a todos, aquí Amilcar. Hoy traigo al canal una baraja para Explorer. Explorer ahora mismo está plagado de estas barajas tan rabiosas de combo que empiezan a jugar cartas gratis, te ponen un montón de criaturas en juego o te drenan vidas a distancia y pierdes la partida. Te pueden combar el turno 3 y es muy agresivo. Entonces lo que busca esta baraja es intentar vencer a esas barajas. De momento lo he conseguido porque simplemente les bajas este encantamiento, el vórtice turbulento y vamos, deberían pagar 5 vidas cada vez que juegan un hechifo gratis y te quedan ahí mirando, no pueden jugar nada, les desmontas todo el game plan, intentan ganar con dinosaurios de manera lenta y de momento no ha sido suficientemente bueno como para ganarnos. A ver, esta monorred es un poco diferente a las que se jugaban, de hecho solo queda a lo mejor un filoascua como el mítico Embercliffe, le pongo uno, podría ser un Thorbrand, si vosotros preferís a Thorbrand, podéis jugar un Thorbrand aquí, pero es que solo juega 23 tierras y el game plan de esta baraja es ser más agresivo, la vamos a jugar al mejor de uno. Solo tenemos 23 tierras, entonces me he puesto a la Truana esta por encima del ladrón, ni que el ladrón lo dejo porque es muy mítico y también puede ser mejor, depende de cómo vaya la partida, ¿no? Pero el tesoro a veces es enorme para encontrarnos la tercera tierra a tiempo, entonces por eso lo tengo aquí. Después tenemos a los fanáticos contra elfos de Monogreen, nuestro game plan es empezar contra Monogreen y robarnos el fanático contra su elfo. Después el campeón ferviente, el mítico Talayeste, que es, bueno, es una carta que me gusta un montón, va muy bien con las chispas y lo dejo aquí. Hay un montón de drops uno, pero este siempre me ha gustado y creo que todavía es suficientemente bueno como para jugarlo. Kumano es enorme, enorme por muchos motivos, por todo lo que hace la carta. Después también tenemos el idolón. El idolón también puede ir bien contra los combos estos que se están viendo. Nos pueden combar a través de idolón, pero a lo mejor se comen 6, 8 puntos de daño y a veces si les has hecho el suficientemente daño, pues simplemente mueren y va muy bien. También va bien contra Rakdos, siempre se hacen daño, entonces es muy bueno. Además nuestro plan contra Rakdos es que se roben todos los forzays y eso es un montón. Después juego esta carta porque es la emisaria árbol ardiente, le da a la baraja lo que le hace falta que es poner cartas en juego porque estás muy restringido siempre de maná. El otro día me devolvieron un ferofidón de estos impetuoso a la mano y me partieron porque es que pierdes todo un turno si te hacen removal o cualquier cosa. Entonces necesitamos una carta como para jugar toda la mano, casi toda. Entonces la emisaria esta va muy bien, te permite el mismo turno, no perder turno y poner presión y bajar un vórtice de gratis, una truana de gratis, un rover de gratis. Es buenísimo y si te robas múltiples puede ser partida. Además que va bien con nuestro filoascua, eso es bueno. También puedes aprovechar el turno y jugar ese mismo turno un gigante para matarle el elfo porque si no, matarle el elfo con un gigante a veces no sienta bien porque pierdes ahí el turno sin hacer nada más. Pues con la emisaria ahí que sabes ganando. Y después también tenemos el ferofidón, esto que es enorme. Si os fijáis no juega ningún Anax de estos. Se podría también poner uno o algo así como respeto por la historia de todo lo que ha hecho esa carta en el Magic. Pero ahora mismo esta carta creo que va muy bien principalmente por el segundo combo que estoy viendo que es uno que te hacen un 20-20. Se ganan unas 48 vidas o más. Empiezan a explorar y si no pueden ganar vidas no pueden hacer nada de eso. Entonces les bajas el ferofidón y ganas a ese tipo de barajas. Les bajas el vórtice y ganas mientras estés de abierto todo el rato con un manarrojo. A veces no puedes hacerlo pero normalmente te confeden porque te empiezan a ver un montón de cartas. Y el rival dice pero que... Además no sé si a lo mejor lo pongo. Normalmente cuando la máquina está pensando qué emparejamiento buscarte. No sé si es verdad o no. Esto es una paranoia mía a lo mejor. Pero normalmente te busca carta barajas parecidas. Y a veces te enfrenta a mirros o a sin. O si juegas mono rojo o ángeles. O si juegas artefactos contra artefactos o cosas de estas. Normalmente le doy a cancelar y no le dejo pensar a la máquina más de 10 segundos. Y de momento me está funcionando porque a la tercera vez que lo haces o a sin. El emparejamiento es bastante rápido. Te encuentra oponente rápido y me parece bastante random. Entonces creo que cuando está pensando te está buscando lo peor posible. Le como aquel que dice pues aquí con esta baraja le dejo pensar. Porque nos busca en la máquina a querugas de estos que se hacen mulligans. A veces ves que explotan solos. No me sabe mal por ellos tampoco. Y a veces te intentan combar el tercer turno. Pues les bajas el vórtife y ganas la partida. Y así aprenden que se puede combatir también ese combo. Que no te van a ganar siempre. Ah, sí, pues el ferofidón también va muy bien contra el combo este. Porque se basa en criaturas. Pero te pueden ganar con el ferofidón. Te pueden ganar porque solo hace un punto de daño cada vez que juegan un bicho. Pero es verdad que les puedes hacer 5, 6, 7 o 8 o incluso más. Antes de que te ganen. Que se encuentren todos los dinos y todo. Entonces si lo dejas a doce o a sin a veces ganas. A veces si tienen alguna de esas tierras que se hacen un montón de daño ellos mismos. También ganas la partida. Y eso puede ser muy bueno. Y después las tierras sí. No juego ningún castillo. Prefiero a los cubiles. Ni que juegue pocas tierras. Te acabas flodeando igual porque esto es magic, ¿no? Y creo que es la más útil. Y la que entrará menos veces girada. Y bueno. Sin más voy a probar la baraja. No me dejo ninguna carta, ¿no? El espectáculo. Y a ver si me va tan bien como me fue ayer. A ver, el sistema nos está buscando a oponentes de combo. A ver, busca al oponente. 10 segundos. Creo que no me ha buscado un oponente de combo. A ver, aquí juega Keruga. Empezamos. Contra Provocator. La mano es increíblemente buena. A ver si el emparejamiento es bueno también. Y espero que no sea una de esas de combo porque no tenemos ninguna pieza para combatir el combo. Ah, si os gusta este contenido, si por favor le dais al like, me haréis un favor. Muchas gracias. Y si no os habéis suscrito, si consideráis suscribiros al canal, sería un placer teneros con nosotros. Lo peor posible, ¿no? ¿Cómo lo tengo que jugar? Lo voy a jugar así. Hostia, qué engorroso, ¿eh? Estas barajas de... En 10 segundos nos ha encontrado una baraja para ganar vidas. Madre mía, Jake. Madre mía. Qué juego, qué sistema, chaval. Sí, sí, claro que estás contento. Si me vas a bajar todos los ángeles y me vas a fundir. Madre mía. Hostia, si nos robamos a Ferofidón, lo fundimos nosotros. Eso es bueno. A ver, a ver si tenemos el tiempo. A lo mejor no es lo que yo pienso. A Inverclava. Puede ser muy bueno, pero... Hombre, si tengo Inverclava... Hostia, podría jugarlo de diferentes modos, ¿eh? Esto... Si tengo Inverclava... Podría intentarlo jugar súper arriesgado, ¿eh? Incluso lento, si quisiera. Pero es que darle tiempo a este tipo de barajas... Lo voy a jugar muy mal. Pero es por una buena causa, como aquel que dice. O no. Sí, lo voy a jugar muy mal. Esto no... Seguramente nos va a fundir. Nos va a hacer una collector y nos va a fundir. Pero creo que lo más rápido... La manera en que ganamos esta partida es que se encuentre... Intente encontrar las piezas del combo. No las encuentre. No encuentre cartas para ganar vidas. Y le hagamos el filo asco y ganemos la partida. Necesita un turno. A lo mejor ya estamos muertos. Puede ser. Oh, eso es enorme. Enorme. El problema... Es que a lo mejor no podemos hacerlo. ¿Cómo lo hago? Le voy a intentar jugar seguro. Seguro creo que es esto. Atacar con todo. Aquí no bajar el filo asco a este turno. Quedarme abierto todo el rato con esta carta. Si me hacen una collector en respuesta la juego. Y tenemos una posibilidad. Si lo sorprendemos con un filo asco a... Ojalá ganemos a este emparejamiento. Es malísimo. El emparejamiento es malísimo. Se ha atascado, pero... Da igual que se atasque. Un poco de suerte. A lo mejor juega a tres colores y todo. Nos juega esta carta. Siempre que ganes vidas... No, no, no. Eso no quiero. Voy a hacer asin. A ver si nos da un turno. Ojalá nos dé un turno. Si tiene el combo nos funde ya. Nos funde, nos funde. Qué lástima si nos funde, ¿eh? Pero bueno. El Magic es asin a veces. A lo mejor no se atreve a hacerlo. Ojalá no se atreviera. Voy a poner full control. Pero creo que nos va a fundir. Y esto es la razón por la cual jugamos cuatro ferofidones y cuatro encantamientos de estos. Si les bajamos una de esas cartas lo matábamos. ¿Eso es que lo tiene? Eso... ¿Nos ha dado un turno? ¿Nos ha dado un turno? Un Goose. Un Goose. ¿Cómo lo tenemos que jugar? Aquí lo podemos sorprender. Creo que no nos gana, ¿no? Este turno, creo. A ver. A ver a qué hace el pavo. Está a nueve. Ojalá no me bloquee el Giant. Pero a lo mejor lo hace igualmente. Tiene un buen... Tiene un buen bloqueo. Creo que me va a ganar el siguiente turno. Eso también nos asegura la victoria, ¿no? Ahora lo podríamos jugar ultra seguro, como aquel que dice. Y creo que lo voy a hacer. Es que podríamos ganar. A ver, ¿qué bloqueos buenos? Yo creo que el Life Linker me lo va a bloquear con... Con la... El Chamán. Entonces le vamos a hacer tres, cuatro... Son ocho. Lo dejaríamos a uno. También podría atacar primero, pero... No, lo voy a jugar así. A ver si nos confede. ¿Qué es lo que quiero que haga? Lo malo de esta estrategia es que si nos juega a Boose y yo más bichos... Pues le prestamos mal. A lo mejor tenía que haber atacado, pero no... Se lo mira. Lo bueno es que estamos a todo. Esto le parte bastante. Le parte bastante. No sé si está preparada su baraja para... Además tenemos dos manás. Eso es muy bueno porque... Seguramente nos ataque con el 3-2 intentando ganar vidas. Luego haga una Collected Company en respuesta. Y tenemos los dos manás para activarlo y que pierda vida. Si nos ataca es enorme. Y si no ataca también... Se sentirá mal. Mira, esto es lo que quería hacer, ¿vale? Esto es lo que quería hacer con el Montalde. Ahora se quedan pensando. A lo mejor se rayan y te confeden la partida. Pero creo que ya está bien para nosotros. Espero a que haga el primer movimiento. Sí. Yo activo... Lo que tengo que activar. Que no te pueda ganar vidas el chico. A ver a si le podemos fundir. Espero robarme tierra. Sí. Sí, sí. Se resuelve todo. Pero no vas a ganar ni una vida. Necesitamos robar tierra. Si no, nos vamos a quedar así en una situación un poco extraña. Eso hace algo. Ay. Creo que me tengo que esperar un turno más. Cada turno que esperemos creo que es bueno para nosotros. Creo, vamos. Lo voy a jugar así en un poco lento. Creo que no es lo más seguro. Ni que se pueden robar a Voseju siempre. No sé si se pueden combar a Instant Speed al final de mi turno. A lo mejor sí, si tienen collected. Voy a jugar mis cartas. Pero no me está... Lo está jugando de una manera que no intenta... Me ha jugado todas las cartas. Yo, no sé. Intentaría atacar primero. A ver si hago... Ahora sí que tengo más mana. Pero no, no. Tampoco lo está jugando muy... ¿Me ha enseñado como aquel que dice? A ver si el siguiente turno podemos atacar. Y fundirlo un poco. A lo mejor no nos ataca. A ver si se ve... No. Eso también es muy bueno. Yo creo que este turno... Solo tendremos una activación y podemos morir, ¿eh? No, no, se cansa. ¡Huyes! 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 Es que ganar a estas barajas que te funden y te ganan vidas... Es un placer, ¿eh? Te tienes que robar el hate. Pero bueno, se puede hacer. A ver esta mano. Está muy bien contra combos. Contra algunas monogreen. Depende de la salida también. La que damos. A ver si es relevante el vórtice este. Si nos da la partida. Ojalá sea una de estas. Y puedo enseñar aquí bien lo que hace el deck. Y a ver si nos pueden ganar. Porque algunas versiones tienen cartas... Devuelven cartas a la mano. Juegan cartas extrañas. Se está haciendo mulligans. Si me explota, lo considero que hemos ganado. Porque es lo que hacen estas barajas. O sea... Bueno, creo que se está haciendo mulligans. O esto ya son las cartas que tiene. A lo mejor me equivoco. Está pensando. A lo mejor es... Si es control... Estamos un poco acabados. Pero al menos... Si es control... Al menos... Bueno, a full blanca puede petar encantamientos. Yo creo que aquí... Voy a ser súper agresivo. Esperemos que no juegue Spirits. Esperemos que no juegue Spirits. Esto... ¿Qué? Empieza... Vale, vale. Eso me está bien. Porque lo podremos volver a jugar. Al menos no juegan la ira de... Porque estoy acostumbrado a jugar Historic. Que te juegan la ira esa de... De Tercer Turn. Al menos... Tardan un turno más en jugarte una ira. Eso está bien. A ver si... Si no tienen... Esto... Se carga encantamientos. Esto es también el permanente, sí. Espero que no tengan cartas de... Oh, no, no, no. Nos va a fundir. ¡Ah! No lo tiene. Si no lo tiene... Ah, o a lo mejor se lo ponen simplemente... Mira yo... Este turno... Lo voy a jugar así. Le voy a hacer un punto de daño con este. Por si se roba el Lotus Pill. No queremos ver Lotus Pill. Porque yo si jugara... A esta carta... También de paso me pongo el Lotus Pill, ¿no? Entonces... Les vamos a poner presión con estos pequeñines... Que le... Si pierde un turno y se tapea... También está bien. Le tenemos que colar esto en algún punto. A ver si podemos... ¿Cómo lo juego? Un poco complicado. El problema es que tengo la sensación de que me va a jugar la Emperative este turno. Si tiene la Emperative... Bajarle esto es lo mejor. Y si me hace el counter... Pues mala suerte. Espero que no sea el counter ese que gana 3 vidas. Lo malo es que de esta jugada es que si tiene un Doven's Beat lo aprovecha. No. Vale. Entonces creo que... Si tiene Emperative... No sé si podemos jugar alrededor de Emperative. Me crea un 2-2 y luego en su turno se crea otro 2-2. Es la de problema. Pero no, porque le mato... Es complicado porque también me puede tener el Sharky Boy. Si tiene Emperative... Como no. A ver a qué escoge. Creo que lo correcto es hacerse el 2-2. Pero... ¿Qué sabré yo? No. Sí, lo ha hecho bien. Le voy a jugar a Sin. Esto es malo si tiene iras, pero... Hostia, también me puede ganar 2 vidas de esta manera. Pero bueno, tengo que jugar mis cartas. Tampoco me puedo quedar ahí como mirando. Lo bueno de esta jugada es que nos cargamos... A su Emperative. Si no, vigila. Sí, nos la vamos a cargar. A lo mejor tiene otra, ¿eh? A lo mejor tiene otra Emperative. Eso también puede ser interesante. Este turno... Este turno. Yo soy partidario por... Bajar a este, atacarle. A ver. Atacarle a él con esto, supongo. Esta es la jugada buena. A ver. A lo mejor tiene más Emperatrices. Les da igual, porque esa jugada también... Eh... Sí. Le hago un punto de daño. Me voy a esperar hasta su turno para matarle al otro bicho. ¿A qué le hace? Ahora. Es interesante. Pero estas cartas no funcionan como las... Las cartas de... Sí, ahora sí que le fundo a su Emperative. No funcionan como las cartas de Historic. Entonces... Ahora también me vale tres. O sea, no es aquello que se va acumulando con... Es tan rabioso. Si ganamos este... El emparejamiento es malísimo, ¿eh? O sea... Solo que me siento bien, porque al menos... No juegan todo lo que juegan en Historic. Pero a lo mejor da igual y nos funde igual, porque está... Aquí nos tenemos que robar al... A... Una tierra, creo. Para ponerle presión a su Franz Walker. A ver si robamos la tierra. Hostia, no. No, estamos muy mal. Estamos muy mal, porque se va a encontrar... Se va a encontrar la carta. Aquí, como mucho, podemos hacer un punto de daño. El de es absolutamente igual. Hostia. Qué mal. ¿Alguna cosa que podamos hacer? En esta situación, no. Es muy complicado. Hombre, hay mundos donde pierde la partida. ¿En qué mundos son esos? Si bajo esto. A ver. Sí. Hay algún mundo donde tiene cartas baratas y está obligado a hacerlas. Pero normalmente, si juega a Lotus Field, jugará cartas caras. O sea, se supone, ¿eh? O sea, a lo mejor le ha dado igual. Pero creo que es... Sobre todo, si tiene removal de este ranfio, que es barato. Ahora a lo mejor perdemos nuestro turno. Ahora en respuesta... Ah, no. Eso es relativamente bueno. Puede activarse ya a su... No. Lo malo es que si juego esto, puede ganar vidas este turno. ¿Atacar es una buena jugada de Magic? No lo sé. No lo veo muy claro. ¿Y bajarlo como tierra? Sí. Voy a hacerlo así. Aquí nos vende una Emperatriz. Nos vende una Emperatriz. ¿Podemos hacerlo diferente? ¿O ir a la cabeza? ¿Es descabellado ir a la cabeza? Esto empezará a petar de permanentes en dos turnos. Podemos intentar ser más agresivos. Voy a hacer la Zen. Voy a intentar ir a la cabeza. La Emperatriz nos vende. Pero algo es algo. ¿Y aquí cuál bajo? ¿Este o el otro? ¿Juegan bichos estas barajas? No creo. Pero Sharky Boys podrían jugar. No voy a jugar alrededor de Sharky Boys. Creo que voy a jugar alrededor de... Tere Removable. Yo creo que me va a hacer una ira. Si nos juega un adiós, perdemos en el momento. A lo mejor aquí tiene un counter de algún tipo. Puede ser. Ah, se busca adiós. Vale. Eso es lo mejor que puede pasar. Creo que lo hemos hecho más o menos bien aquí. Creo que lo hemos hecho más o menos bien. O sea... Para ganar esta partida han de pasar una serie de cosas. Creo que más o menos está pasando si no tienen aquí el adiós. Lo pueden encontrar. Porque... Pero es que si atacamos y dejamos a Teferia a medias. O sea, si no lo matamos del todo... Se roba cartas igual. Tenemos que esperar que en 4 o 5 cartas que se han mirado... Sean de estas, cutres, que... Particiones de almas y cosas de estas que no... No son lo más potente que hay, vamos. Espero robar una tierra más porque... No me gustaría que me vendiera una carta de estas que se gana vida. Sobre todo una emperatriz. No la tenía el turno anterior, pero... A lo mejor es lo que juegan más. A lo mejor está obligado a... Ahí le molesta eso. Aquí activamos la habilidad. Pero al menos no nos lo haga este turno. Al menos no tiene doble blanco. Interesante. Eso le ha molestado. Este nos lo exilia. Está muy poco, eh. Ha de vigilar un montón. Ah, y aquí está la emperatriz. Ya lo veo, ya lo veo lo que está pasando. ¿Cómo lo juego? Podría... Espera, creo que tiene emperatriz, ¿no? La emperatriz gana vida, ¿no? ¿Qué pasa si juego esto? ¿Qué pasa si juego esta carta? ¿Y qué pasa si ahora juego esto? ¿Está muerto en Borg? Emperatriz no gana, eh. Creo. Creo porque no puede ganar vida. Ah, no. Hostia. Pues nos vende. Una ira nos vende ahora. Me cachis. Me cachis la más salada. Lo malo... Es que ahora da un ultimátum... Y nos puede empezar a petar permanentes. Hostia, tío. Hostia. ¿Eso nos ha vendido? Le vamos a dejar a uno. Ah. Sí, creo que tenemos que hacer esto. Y aquí que no tenga... Si tiene emperatriz nos gana. ¿Cómo lo juego? Si nos empieza a petar permanentes, vamos a ganar la partida. El problema es que... Le tiene que hacer el mismo turno. Es más cerca de lo que parece. Yo creo que va a la cabeza, tío. No voy a jugar alrededor de nada, absolutamente, tío. Hostia. ¿Qué nos tiene que petar? Hombre. Lo bueno es que tenemos un 1-1 que también le ha de tener respeto a ese 1-1. Es si él quiere petar el Teferi. Ya lo veo. Ya veo. Bone Crushing Giant nos gana. O sea, malas... Mira, estamos lo mejor que podríamos estar en esta situación. Nos están saliendo unas partidas de control un poco raras. Pero bueno, ni que perdamos esta partida. Ha ido del canto de un duro. Todavía se puede encontrar. Puede tener una de esas que... Mira, lo bueno es que podemos ganar alrededor de eso que gana un turno. Podemos ganar alrededor de eso. O sí. Creo que hemos ganado. Creo que hemos ganado. Depende todavía. Porque él se puede esperar a que active algo. Se puede esperar ahora, lamentablemente. Se puede esperar. Es lástima. Porque creo que en respuesta... Creo que tiene la carta. Pero no sé si podemos... Si lo hace bien, no podemos jugar alrededor de nada, creo. Creo que tenemos que jugar nuestro hechizo y... ¿Cómo lo vamos a hacer? No podemos pasarle un turno. Como mucho podríamos hacerlo en su turno. Y obligarle a... Sí, sí, sí. Si lo voy a hacer en su turno. A ver... A ver qué pasa. Lo voy a hacer en su turno. Porque tiene 3, 4, 5, 6. Sí, tiene el maná sin ataques. ¿Se lo puede encontrar? Es la otra pregunta. A ver. Si tiene 3, 4, 5, 6, 7. Se lo busca. Se lo busca y no. Necesita otra... Y si pierde su turno, tampoco es lo peor que puede pasar. Porque luego le ataco con mi bicho y tendría que ganar la partida. Voy a hacerlo así. A ver si hace algún error. Si juega algo. Aprovecha así el turno. Va. No voy a hacer nada. Va. A lo mejor nos estamos emparanoyando y podemos perder también por esta línea de juego. Pero creo que es lo más... Por lo que le hemos visto, es lo más sensato es que tenga esa carta. Y si pierde su turno, no puede activar nada. Ahora sabremos si lo hemos hecho bien. Ahora sabremos si hemos jugado bien a Magic. Ahora sabremos si lo tiene. Hombre, tiene muchas cartas de estas que contrarrestan habilidades. ¿No sería estúpido? Ah, se lo busca. ¿Qué necesita? Hay un counter que contrarresta habilidad. No lo se acostumbra a jugar. Lo teníamos que haber hecho... Si hubiéramos hecho esto en nuestro turno, hubiéramos ganado, según esto. Ah, no. Lo tenía. O se lo ha encontrado. Ya. Bueno, pues lo bueno que tiene esta jugada es que aquí... Podemos ganar de diferentes maneras a esta partida de Magic. Y voy a hacerlo así mismo. Aquí la ficha esa también es enorme. Crea una ficha de tesoro. A lo mejor la... No, voy a poner una ficha de papel, ¿no? ¿Cuál? ¿Esto mismo? ¿Esto mismo? Ah. Claro. Se me había olvidado eso. Sí, voy a rechazarlo. Sí, voy a rechazarlo porque quiero bajar a este pavo. Deberíamos ganar con esto. No sé qué... Necesita doble esto que exilia. Exiliase cartas blancas. Si ganamos esta partida es enorme, ¿eh? Necesita doble de este que se exilia. Oh, yes. Oh, yes. Molto BN. Molto BN de... Molto BN de... Molto BN de... A ver, a la mano es muy buena, pero empieza el rival y no... No tiene a Keruga, pero es que no tenemos ninguna pieza de estas de anticombo. Entonces, esperemos que no sea un combo de estos que te gana el tercer turno. Porque es que no... Por buena que sea nuestra mano no podríamos ganarle. ¿Esto que es Fotsa y es primer turno? Interesante. Está bien nuestra mano contra Fotsa. Es porque las cartas hacen un poco lo mismo. Esperemos no robar más tierras, por cierto. Nos quita a Kumano. Lo bajamos al otro. Y a ver a qué tipo de baraja es. Eso es lo peor posible, ¿no? Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Y nos hacemos un 3-3. Pero si te juega cartas de estas estamos un poco acabados. Podríamos intentarnos encontrar más cartas. No es descabellado tampoco, pero... Voy a hacerlo así. Esto es fatal contra Remuval, pero qué vamos a hacer. Y bueno, ha tenido... Su mejor salida tampoco ha sido, ¿no? Bueno, confiscar pensamientos va bien si lo juegas el primer turno y empiezas igualmente. Lo bueno es que su descarte es inútil ahora. Está atascado de maná. ¿Eso nos puede dar una opción de ganar? Es posible. ¿Tenía Remuval igual? Sí, está plagado de Remuval, Jake. Bueno, lo mejor de todo es su vida. Voy a bajar estas tierras porque... Si nos descarta, porque algunas de estas barajas ponen un montón de descarte. Si nos baja Shored, morimos. Oh, yes. Eso es lo mejor. No sé si pierde las vidas. ¡Pam! Vidas gratis. Aquí, ¿cómo lo hacemos? ¿Atacar con los dos o solo con... Con el que nos interesa? Yo creo que vamos a jugarlo así. A ver. A ver si... ¿Vuela? Ah. Lo malo de esa jugada es que le decimos un poco lo que teníamos. A lo mejor lo correcto era jugarlo... Diferente, no sé. Lo voy a jugar así. ¿Ah? A ver, a ver a qué hace. Ah, el pesado ese. Bueno, va. Este es un... Es un Notas porque es un 2x1 el mismo. Pero bueno, como tampoco tenemos muchas chispas, nos está ganando vidas de todas las maneras posibles. La máquina ya le vale encontrarnos esto. Se ha estado medio minuto pensando. Yo pensaba que nos encontraría gente así de combo. Nos está encontrando lo peor posible. Y ahora nos va a bajar Shored y nos va a sentenciar posiblemente. ¿Cómo lo juego? Quiero encontrarme carta con esto, creo. Creo que sí. Sí, voy a hacerlo así. Porque en Verclava nos ganaría la partida, a lo mejor. Voy a jugar esta. Nunca he activado esta habilidad. ¿Te sientes mal que sea un 1-1, pero nos estamos plodeando un poco. Es interesante si quiero bloquear, si me ataca. A ver a qué hace. No lo hace. Vale, vale. ¿Eso puede estar bien? Esto puede estar bien. Puede cometer un error aquí el rival. A lo mejor sería inteligente atacar con esto. Voy a hacerlo. Ah, pero después se transformará. ¡Hostia! Hay truco. Voy a hacerlo así. Y voy a... Poner un contador en uno de estos. Porque así no tiene buenos ataques. Debo intercambiarle las cartas. A lo mejor, sí. Estamos en una situación... ¿No tiene mano? No. Voy a hacerlo así. Creo que si robamos en Verclava deberíamos estar bien igualmente. A ver si comete algún error o algo. Ah. A ver. Aquí... Se transforma eso. Eso es una putada que se transforme, la verdad. A lo mejor debemos atacar igualmente. Eso le hace el último punto de daño. No creo. No creo porque... Está 17. Además el notas, tío. ¿Cómo está 17? Yo creo que tengo que bajar mi carta. Podemos intentar... Que se transformara en un turno. No. Creo que voy a jugar mis cartas. Porque así no hacemos inútil sus fortsas y paridas de estas. Y nada, a ver a... A ver si no se roba... Si se roba, yo qué sé. O sea, en Swalkers de estos que no me importan. Una Lily me es absolutamente igual. Una Sheldon me parte. Esto sí. Ah. A ver. Interesante. ¿Qué tiene otro? Eso es jugada que tiene otro. Pero no sé si podemos... Igual... Ni que tenga otro me voy a comer un turno que estoy a todo. A lo mejor tiene una Sheldred. También podría ser. Eso es... Si está atacando... Es muy malo para nosotros. Ah, ese. Ese no sé si lo ha hecho bien. Si tiene a ese. No lo ha mirado bien eso. Eso no lo ha mirado. No lo ha mirado bien. Creo que... Este turno... Podría fliparme un poco y atacar con más. Me falta un mana para hacer todo lo que yo quiero hacer. Pero... Quiero que lo voy a hacer así. Quiero que no ha mirado bien ese ataque el rival. Pero puede estar equivocado. A lo mejor simplemente se ha puesto nervioso porque... Porque ve que tengo muchos bichos. Y depende de cómo vaya esto... Le puede salir mal la cosa. Se come aquí 5. Nunca está de mal. Come ese 5. Yo creo que voy a bajar mis bichos. Tenemos buenos ataques. Lo mejor es que está a 14. Y ahora tenemos un poco de defensa contra sus ataques de lifeline. A ver a qué hace. Sí. Si hace eso. Voy a intentar que haga su primer movimiento también. O me lo puedo sacar de encima. Si hago así... Me saco de encima esa carta. Que no está mal tampoco. Porque estas... Las truanas estas... No hacen nada por nosotros que sepamos. A lo mejor tiene una lily... Y ese ha sido un buen ataque. Pero yo creo que... Lo bueno de esta jugada es que... Contra un removal... No, eso es estúpido. Si contraron removal... Moriría. Entonces debería bloquear el doble. Voy a hacerlo así. Voy a jugar un poco arriesgado. Es difícil ya... A este punto creo que es difícil que ganemos. Pero sí. Tiene que cometer algún error de algún tipo. Oh, Sheldon. Ya está. Se acabó la partida. The Magic. Qué lástima. Pero si nos ha emparejado contra lo peor posible... No, lástima. A ver. Aquí estamos en la conclusión. La baraja esta... Me gusta bastante. Creo que hemos afectado bastante con todas las cartas. Con el número de tierras. Es una baraja que está súper bien preparada para la actual meta. Lamentablemente no nos ha tocado contra ninguna de estas barajas que simplemente ganas. Si le bajamos el vórtif este de las del tipo este que tienen... No me acuerdo el nombre de la habilidad esta que es como cascada. La nueva cascada esta. No nos ha salido en ninguna partida contra esas barajas. Pero ya os digo que le bajas esta carta y les fundes. Al menos hemos podido ver los combos contra esta que ganas vidas. Que es igualmente... No es tan bueno el emparejamiento porque no es bajar esta carta y ganar. Pero te confeden igualmente porque normalmente a poco que tengas en el board y a pocas vidas que hayan perdido ya se ven ahí superados. Y bueno, nada. Hasta aquí hoy. Hasta otro día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!